En 1980, cuando se discutió la implementación del sistema de AFP, hubo una voz muy crítica que puso el punto sobre lo que podía significar el sistema de AFP en la concentración de poder económico en Chile. Escuchen lo que dijo, lo voy a citar entre comillas. Aquí van a aparecer dos o seis imperios del dinero, que lo manejarán ellos. Por consiguiente, a la larga, controlarán el Estado. Eso es lo peligroso. No será ahora, sino que con el tiempo, en ocho o diez años más, tendrán al país en sus manos. ¿Quién dijo esto? Augusto Pinochet Ugarte. Lo dijo en el acta 398A de la discusión del Decreto Ley 3500, páginas 46 y 47. Entre los defectos de Pinochet no estaba claro su ingenuidad. Él entendía que aquí había en juego algo más que sencillamente una discusión técnica sobre cómo entregar mejores o peores pensiones. Él entendía, y deberíamos entenderlo hoy también nosotros para tener una discusión sincera, que cuando hablamos de las AFP no solamente hablamos de jubilaciones, estamos hablando también de cómo se reparte el poder en un país.